Por favor, por favor, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no, no mames wey, vete a la verga, no mames, no mames Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Nuestra seguidora Sandra Vicente nos envía el siguiente caso, nos comenta que su esposo cuida una propiedad en la Ciudad de México, donde frecuentemente ocurren cosas extrañas, una madrugada comenzó a escuchar unos sonidos bastante escalofriantes, así que decidió grabarlos, lo que registra es impactante, vamos a escucharlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro seguidor Raúl Loyola nos envía el siguiente caso, nos comenta que su tío siempre trabajó en una mina y les contaba muchas historias de lo que ahí sucedía, nos comenta que hace como 20 años uno de los compañeros de su tío le sacó una foto a una excavadora para llevar un inventario, lo que sale en ella es simplemente aterrador, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Nuestro seguidor Tommy Tafur nos envía el siguiente caso, nos comenta que por donde trabaja se cuenta que se aparece el fantasma de una mujer de blanco que asusta a las personas e incluso las llega a perder del camino. Una noche que regresó del trabajo logró captar a este impactante fantasma, este es el documento. Es este... no manches, es una mujer... es una mujer de vestido blanco, no manches. Es este... no manches, ahí ya es afuera, es este... en el... en el monte... Pues en el patio de los trailers, solo que los trailers están hasta acá, allá ya está todo solo y anda una mujer ahí caminando bien lento, este... de... de vestido blanco, no sé ni qué pedo, qué rollo. Alexander Pérez de Costa Rica nos envía el siguiente caso, nos comenta que fue a un parque donde siempre se cuentan historias sobre apariciones de eventos paranormales. Esa noche al sacarse una foto con sus amigos, lo que sale con ellos es simplemente aterrador. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Oscar Getovar y varios de nuestros seguidores nos envían el siguiente caso que se hizo viral en redes sociales. El domingo 15 de agosto sucedió un terrible accidente en una carretera de México donde murieron varios motociclistas. Uno de los registros de ese accidente, debajo de un trailer se logra captar algo que es bastante escalofriante. Vamos a verlo. El domingo 15 de agosto clistas En la ciudad de México, un joven vive constantes eventos paranormales en su casa. Una noche todo se sale de control y decide grabarlo con su celular. Lo que registra es aterrador. Este es el documento. Buenas noches, estoy en casa de mis abuelos. En la parte de arriba encontré una ouija, no sé de quién sea. Por eso quería grabar, por eso quería grabar, mi gente. Ustedes están viendo todo. ¡No, ey! ¿Quién está aquí? No mames, se están aventando los vasos y la puerta. ¡No, ey! ¿Quién está aquí? No mames, se están aventando los vasos y la puerta. Por favor, por favor, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. ¡No! ¡No mames, güey! ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡No mames, Padre Nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Y perdona nuestras ofensas! ¡No, no, no, no! ¡Perdona! ¡Perdona nuestras ofensas como tal! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vete a la verga porque el control! ¡No, no! ¡No, güey, no! ¡Por favor, Padre Nuestro que me diga! Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. ¡Gracias! Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. ¡Muchísimas gracias! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.